Hola, ¿qué tal? Soy Cristóbal Amo, de Ley de Atracción y Abundancia. Hoy os voy a explicar cómo podéis multiplicar vuestro dinero. Vamos a ver, suena un poco, dicho así, es muy sencillo. ¿Cómo multiplicar tu dinero? Lo vais a entender. Además, yo creo que el vídeo más corto que tengo en este canal de YouTube, que se dedica solo a cuestiones positivas, constructivas, a cómo mejorar nuestra vida en todos los sentidos con diferentes técnicas, yo creo que el vídeo más corto de este canal puede ser de 4 o 5 minutos. Bueno, pues es posible que este sea más corto todavía, más sencillo y más fácil. ¿Cómo multiplicar tu dinero? Primero, la idea base es que en todo lo que te enfocas, se expande, se multiplica. En todo lo que te enfocas, crece. Todo lo que bendices, se expande y crece. Esta es la idea base. Como estamos acostumbrados, nuestra mente está acostumbrada para protegernos de los peligros, está acostumbrada a enfocarse en los problemas, en los miedos, en los... para protegernos, pues se enfocan los peligros, pues muchas veces nuestra vida así va, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar este mismo, esta misma base, para multiplicar nuestro dinero. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a enfocarnos en una... en bendecir el dinero. Vamos a enfocarnos en una oración. Esta oración la escribió Joseph Murphy. Joseph Murphy es muy famoso, ha escrito muchas cosas, y es muy acertado y muy bien enfocado en todo lo que ha escrito, todo lo que yo he leído. Bueno, entonces, multiplicar el dinero. Todo esto mezcla lo que es el acto simbólico con nuestro enfoque mental. ¿A qué nos ponemos? Muy bien, coges todo tu dinero, lo expandes sobre la mesa. Yo ya lo tengo aquí, extendido sobre la mesa. Lo voy a hacer al mismo tiempo que os lo hago. Voy a tocar mi dinero y leeros la oración de Joseph Murphy. Bien, esto funciona lo mismo si no tienes billetes ni nada. Pues si tienes billetes, los más grandes que tengas, los pones. Entonces, tocar el dinero, ya os hice hace tiempo un vídeo en el que tú meditabas agarrando billetes en las manos, ¿no? Agarrabas así, meditabas y sintonizabas con la... materializabas, tocabas físicamente el dinero. Luego también os hice otro vídeo en el que os podéis frotar el dinero porque como el dinero es limpio, el dinero es bueno, el dinero es sano, el dinero es amor, el dinero es libertad. Bueno, en aquella ocasión tuve algunos comentarios graciosos, o al menos a mí me parecían graciosos. Yo no sé la intención con los que... con la intención con la que hicieron los comentarios las personas. Dicían, ay, Cristóbal, te pareces al tío Gilito, este del tío del pato Donald que se bañaba en dinero. Bueno, hacer todas las bromas que queráis. Pero os animo y os aconsejo que hagáis todos los ejercicios simbólicos que podáis. Todos, todos, todos. Bueno, todo lo que bendices se expande. En todo lo que te enfocas crece. Muy bien, pues vamos a enfocarnos en el dinero, vamos a bendecir el dinero a través de esta oración de Joseph Murphy. Si solo tienes monedas y no tienes billetes, con monedas sirve. Coges las monedas y te empapas de esa energía del dinero. Y por muy pocas monedas que tengas, estas monedas crecerán y se multiplicarán. Entonces, coges sobre la mesa, pones los billetes. Yo los estoy tocando ahora mismo. Y repites esta oración tres veces. Pero tres veces cada día hasta que... hasta que tengas mucho dinero. Porque no necesitamos acumular dinero, ni el dinero es un fin en sí mismo, ni el dinero es el objetivo. El dinero es un medio. Pero el dinero es amor, el dinero es salud, el dinero es libertad, es crecimiento, es un montón de cosas bonitas. Tocas el dinero y la oración, repites tres veces esta oración. Dios multiplica este dinero infinitamente, de acuerdo con su riqueza y su gloria. Y ahora yo estoy repleto de riquezas con... Uy, vamos a empezar de nuevo. Que ahora yo estoy repleto con las riquezas del infinito. Empezamos de nuevo. Dios multiplica este dinero infinitamente, de acuerdo con su riqueza y su gloria. Y ahora yo estoy repleto con las riquezas del infinito. Todas mis necesidades son satisfechas abundantemente, ahora y todos los días de mi vida. Amén. Dios multiplica este dinero infinitamente, de acuerdo con su riqueza y su gloria. Y ahora yo estoy repleto con las riquezas del infinito. Todas mis necesidades son satisfechas abundantemente, ahora y todos los días de mi vida. Amén. Esto es así de sencillo, lo repites tres veces. Lo haces todos los días, cada día. Siempre que te apetezca, siempre que lo sientas. Es muy importante no actuar desde la necesidad y con necesidad. Por lo tanto, no lo hagas por necesidad y en momentos malos. O más importante todavía, sobre todo cuando te encuentres bien o cuando te encuentres más animado, va a ser más efectivo. Yo os he dicho muchas veces, ya el otro día me estaba dando cuenta que hace tiempo que no os lo digo, ¿no? Os decía, ¿hasta dónde podemos avanzar, evolucionar, crecer en todos los sentidos? En paz, en amor, en armonía, en serenidad, en dinero, en riqueza, en salud. ¿Hasta dónde podemos avanzar, crecer? Yo os decía, os he dicho hace meses que no lo digo, pero bueno, yo os decía mucho antes. Podemos ir hasta el infinito y más allá. Hasta el infinito y más allá. Esto es de la película de Toy Story, por supuesto, ¿no? Pero hasta el infinito y más allá. Pero yo recuerdo que cuando os decía esta frase, también os decía, el mejor momento para sentir que todo puede mejorar en tu vida es precisamente cuando te encuentras bien. Cuando te encuentras mal, normalmente estás pensando en qué medicamento tomas, a qué médico vas a ver, en estar en la cama, en tomarte el termómetro, la fiebre, a ver si tienes mucha o poca. Siempre, siempre, siempre que os encontréis bien, acordaros de bendecir vuestra vida, de agradecer, acordaros de bendecir el dinero, acordaros de sentir que en ese momento que te encuentras bien puedes seguir mejorando hasta el infinito y más allá. Entonces, aunque sea con unas monedas, aunque sea con un billete pequeño, aunque sea con muchos billetes grandes, esto combina los simbolismos de la mente y esto combina en que en aquello que te enfocas crece. Aquello que bendices se expande. Esta es una oración mágica de Joseph Murphy. Os animo a que lo pongáis en práctica. Os animo a que multipliquéis vuestro dinero. ¿Hasta dónde? Hasta el infinito y más allá. A que disfrutéis. Está bien sentir que, vamos, está bien desear tener dinero. Y está bien desear tener más dinero del que necesitas, del necesario. Cuando tengamos mucho dinero, podemos vivir más holgadamente y podemos tener un crecimiento mejor. Podemos sentirnos criaturas divinas más abundantes y dichosas. Y si quisiéramos ayudar a otras personas, estamos en mejor posición de ayudar. Bueno, multiplica tu dinero. Hoy es Navidad. Hoy es 24 de diciembre de 2017. Feliz Navidad. Próspero año 2018. Que lo paséis bien en estas fiestas. Estaba pensando titular este vídeo. Feliz Navidad y multiplica el dinero. Pero realmente no. Realmente el mensaje importante, el que nos interesa es, multiplica tu dinero. Hoy es Navidad y enseguida me voy a disfrutar y a relajar con mi familia. Y a tener unos días de fiesta maravillosos. Os voy a dejar algunos vídeos grabados y que lo paséis muy bien. Adiós.